Un cortocircuito provocó un incendio en una casa ubicada en la colonia Amplación, Santiago, a Cahualtepec, esto en Iztapalapa. El fuego se extendió en la planta baja y en el patio, donde había mucho plástico, arrasando con todo lo que había en ese lugar. La vecina, la vecina. ¿En qué parte? ¿Ya le dijeron en qué parte se está? Todo se acabó. ¿Y dónde inició el fuego? ¿Por qué no lo han dicho? No sabemos nada. Ay, señorita, mañana es otro día y amanecemos y se acabó. ¡Gracias!